Ok Bueno, creo que ya no es necesario presentarme, ya me presentaron Quiero hablar antes que nada un poquito acerca de Ceylon Acerca del proyecto Ceylon es un lenguaje de programación Creado por Gavin King, que es también el creador de Hibernate Es un lenguaje de programación orientado a aplicaciones Es decir, no es para sistemas, no es como para cosas de muy bajo nivel Sino es un poco más para proyectos grandes y todo Aunque obviamente se puede usar en proyectos personales Pero la idea es que escale bien Que sea un lenguaje que permita hacer desde algo personal pequeño Hasta proyectos grandes de varios miles de líneas de código Y con equipos grandes Cuenta con un sistema de módulos integrado Esto es algo similar a lo que tiene Jigsaw Al Jigsaw de que viene en Java 9 Y es un sistema, es un lenguaje multiplataforma Es decir, se puede compilar a la JVM O sea, a Bytecode para correrlo en la máquina virtual de Java Compila también a JavaScript Se puede compilar a Dart En algún momento se compila a JavaScript Pero puede tener su propio backend en algún momento Tenemos ya soporte para correr en Android Es decir, ya se pueden desarrollar aplicaciones Android Usando Ceylon en lugar de Java Y está en desarrollo actualmente la versión de El backend para el LVM Que es para poder hacer aplicaciones nativas Lo que quiero mostrar hoy Es una característica muy importante del lenguaje Que es el sistema de tipos Porque bueno, los sistemas de tipos en general Todos los lenguajes Ya sean de tipado estático o dinámico o lo que sea Todos los lenguajes tienen un sistema de tipos Hasta JavaScript, Ruby, el lenguaje que sea Sin embargo es curioso A mí me ha resultado muy curioso Que los lenguajes de tipado estático La gente que usa Que favorece los lenguajes de tipado estático Incluso ellos Su sistema de tipos Lo ven como una característica más Del lenguaje Cuando en realidad Pues es todo un sistema Es todo un subsistema dentro del lenguaje Y como que no le pensamos mucho al respecto De usar las características Pues de definir un tipo Y de ponerle cada tipo a los parámetros Y tipo a los retornos El tipo de retorno de un método Y cosas así No le damos Mucho Como pensamiento No pensamos mucho al respecto Y hay muchas cosas que se pueden hacer Con un sistema de tipos Yo he llegado a la conclusión Que pues Mucho de esto es porque El sistema de tipos que usamos En el lenguaje Que sea Está limitado Y entonces siempre tratamos De darle la vuelta a las cosas Entonces En Ceylon El sistema de tipos Es algo fundamental De hecho yo la manera en que lo concibo Es como que Ceylon es un sistema de tipos El cual Tiene alrededor Se le construyó un lenguaje Para poder usar ese sistema de tipos Pero es como Una de las características Fundamentales Del lenguaje A tal grado Que cosas como La sintaxis Y gramática Incluso algunos operadores Y palabras reservadas Están en el lenguaje Simplemente para poder Trabajar con el sistema de tipos Y la finalidad del mismo Pues es Arreglar problemas comunes Que hemos encontrado Algunos de ellos son problemas graves No solamente en el sistema de tipos De Java Sino en otros lenguajes Hemos visto Pues el sistema de tipos De C Sharp De Scala De Ruby De varios lenguajes Y hemos tomado ideas de ahí Y lo que decidimos Fue hacer como Un rediseño completo Y hacer un sistema de tipos nuevo Con cosas que no hemos visto En ningún otro En ningún otro lugar Sin embargo creo que lo Más que ponerme a hablar Nada más del sistema de tipos Y explicarlo de manera Muy abstracta Creo que algo que es mucho más Udi Es Mostrarlo con ejemplos ¿No? Es decir Mostrarles de manera práctica Cuáles son Como algunas de las limitantes Que hemos visto Voy a usar Java Como ejemplo Y la manera en que Le damos nosotros Soluciona estos problemas Que hemos visto Va a ser curioso Porque creo que algunos de ustedes Van a ver los ejemplos Y probablemente Ni siquiera se hayan dado cuenta Que tienen un problema ahí ¿No? Si no es la manera en que Ya hacen las cosas Porque siempre se ha hecho así Entonces voy a empezar Con un ejemplo Que es de lo más Mundano Que hay más mundano Que un login Creo que todos Hemos hecho una pantalla De login alguna vez O al menos Alguna Una página O lo que sea Y la manera en que se implementa Un login Generalmente es esto ¿No? Tenemos un método En algún componente Que tiene un login Recibe un nombre de usuario Y un password Y si todo sale bien Pues nos va a devolver Un objeto user La cosa es Este es como el caso óptimo O sea Le damos el usuario correcto De un usuario que está activo Y todo Con un password Que es correcto Y nos va a devolver Un usuario La bronca es ¿Qué pasa cuando hay un error? O sea Normalmente devolvemos null Pero eso no es suficiente Porque Null nada más nos dice Que pues no pasó el login Pero no nos dice por qué O sea Necesitamos saber ¿Qué pasó? El usuario no existe El password fue incorrecto O tal vez la cuenta Está bloqueada O sea El password sí fue correcto Y todo Y el usuario sí existe Pero está bloqueado En el sistema Y podría ser bloqueado Incluso por varias razones ¿No? Por intentos de login Porque no ha pagado Cuando es un servicio de paga Este Por distintas razones ¿No? Lo banearon O no sé Y aparte de esto Pues sí puede haber Circunstancias generales Del sistema Por las que no se pudo hacer login Como que pues El sistema está en mantenimiento O se cayó la base de datos Hay alguna falla general Cosas de ese tipo Entonces ¿Qué hacemos? Porque devolver null No es suficiente Una solución común Es hacer esto Le ponemos Que el método Arroje una excepción Y creemos nuestra propia excepción ¿No? Login exception Y puede ser como Toda una jerarquía De excepciones Donde Login exception Incluso puede que sea Abstracta Y tenemos Una excepción Para cuando el usuario No existe Para cuando Otra para cuando Está bloqueado Otra para cuando El password es incorrecto Cosas así Y Esto sin embargo Es una solución Bastante Sucia Por decirlo De alguna forma No es una solución Óptima ¿Por qué? Pues simplemente Porque estamos Arrojando excepciones En este método Para situaciones Que no son excepcionales Como su nombre Lo dicen Las excepciones Se deben arrojar Solamente cuando pasa Algo que nunca Debería pasar ¿No? Por ejemplo Si la base de datos Se cae Pues eso es algo Que nunca debería pasar Y entonces Se arroja una excepción Pero Que el usuario Ponga mal su password No es una situación Excepcional Es algo que pasa Todo el tiempo O sea De hecho Es como un caso De uso definido Así Si tuvieran su ML En el monito Que está tecleando mal El password ¿No? Es tan común Que obviamente Ustedes van a tener Quien implemente Este método Si ven el código Pues la implementación Tendría por ahí Un if Se encontró el usuario Y adentro de eso If El password Es correcto Devuelve el usuario Si no Entonces Ahí van a tener Un código Que va a decir Throw new Login exception Eso está mal Porque en código Aplicativo Realmente no deberíamos Estar arrojando Excepciones Entonces Pero pues Que estamos Aquí como que No lo cuestionamos Mucho Porque pues Es la manera De darle la vuelta Hasta limitante De indicar Que vamos a devolver ¿No? Puede que llegue Un arquitecto Y nos diga No, no, no Hay una mejor manera ¿No? Una manera más Lo que tenemos que hacer Es Que el método De login No devuelve El usuario Directamente Si no vamos a devolver Un login result Login result Va a ser una clase nueva Que tenga Un usuario Y que tenga Un error Que puede ser un entero Y entonces Documentan esto Y pues ya funciona De maravilla Tal vez Si es que Se implementa bien Porque esto resulta Que es una convención O sea Estamos trabajando Ya con convenciones No No hay una No hay nada Que force A que esto funcione Como estamos esperando Porque Tenemos Que por ejemplo Yo puedo decir Bueno Documento el método Y digo El error Si el error vale cero Es que todo salió bien Entonces pues cheque el usuario Si hay algún otro valor En error Pues no va a haber usuario Es que no pasó el login ¿No? Y entonces Como que El implementador Del método de login Se debe comprometer A que no haya un usuario Pero por ejemplo A lo mejor Alguien Quien lo implementa Se equivoca Alguien le da un mantenimiento Y dicen Bueno El usuario está bloqueado Si lo devuelvo En el login result Pero pongo el error De que está bloqueado Entonces ya hay una respuesta Con un código de error Y un usuario Que no debería entrar al sistema Quien invoque ese método Debe seguir la convención De Primero Validar Que el error sea cero Y después Usar el usuario Pero si no saben esto O se equivocaron Simplemente Pues que pasa Si primero checan Que el usuario no es nul Y como no es nul Simplemente lo dejan pasar Ya tenemos ahí un bug Donde están entrando Al sistema de usuarios Bloqueados Que no deberían entrar Entonces ¿Qué se puede hacer? Pues la manera Más limpia Es realmente Crear toda una jerarquía Donde el login result Es una clase abstracta Que tiene dos Subclases Concretas ¿No? La de Success Donde salió bien todo Y solamente contiene El usuario Y la de Failure Donde solamente contiene El error Y no hay manera Que obtengas Un usuario Entonces ya cuando Llamas este método Vas a tener que checar Si el resultado fue Success O Failure Y en caso que sea Failure Pues no hay manera Que puedas dejar Entrar al usuario Porque simplemente El método No te devolvió uno Pero La bronca Es que ya tuvimos Que crear Para algo tan simple Ya tuvimos que crear Tres clases Cuando realmente No nos interesaba Como Como tener Tipos nuevos ¿No? Realmente Lo que queríamos expresar Lo que queríamos expresar Con un método De estos Es esto Es algo muy simple Queremos un método Que nos devuelva O un usuario O un error Esto que están viendo Aquí Es Ceylon Esto ya es código En Ceylon Y esto que ven aquí Con el UserPipeLoginError Se llama TipUnión Los tiposUnión Es una cosa Muy, muy, muy Padre Del sistema De tipos De Ceylon Nos permiten Hacer como Una lista De distintos tipos Que no tienen Nada que ver Entre ellos Que no son subtipos Uno del otro Ni nada Y que Estamos diciendo Que el El valor Va a ser Alguno De esos tipos Se va a tener Que observar Y van a tener Que validar Que tipo fue Para poder usar El resultado Pero ustedes Pueden decir Pues tengo un método Que me va a Las dos cosas Normalmente Esto solo se podría Hacer como En un sistema De tipado Dinámico No sé En Javascript O Groovy O cosas así Donde dices Pues tengo un método Que no le pongo Tipo de retorno Y entonces puedo Devolver lo que sea Pero la bronca Es que ahí No está acotado Aquí estamos Definiendo De manera formal Cuáles son Los posibles tipos Que va a devolver Un método Pero no se limita A uno Pueden ser Varios Y la manera En que esto se usa Es muy simple Tenemos un operador Is Que es como El instance Of de Java Donde ustedes Simplemente dicen No Si el usuario Si el resultado De login Es un usuario Entonces pues ya Lo tratamos Como un usuario Lo dejamos pasar O lo que sea En el caso especial Aquí de que tenemos Una unión De dos tipos Pues si no es usuario Entonces es un error Ahora no sé Si se dan cuenta Aquí hay algo Que falta Este es código En Ceylon Si ustedes Estuvieran escribiendo Algo similar En Java Tendrían que hacer Algo así Es decir Cuando preguntas Si una cosa Que no tiene un tipo Bien definido Es instancia de algo Y lo quieren usar Adentro de ese bloque Pues tienen que hacerle Cast Y en Ceylon O sea Si se fijan Donde dice Si el usuario Si R es de tipo usuario Pues ya adentro Lo usé como Username No pude hacer un cast ¿Por qué no es necesario Hacer un cast? Porque el compilador Es lo suficientemente Listo Como para saber Pues que ya Aquí preguntamos Si es de qué tipo es Entonces aquí adentro Obviamente Va a ser de este tipo Y no es necesario Hacer un cast Y como les decía En este caso particular Que es una unión De dos tipos Pues en el else Va a ser del otro tipo Si no es usuario Va a ser error ¿Por qué es importante esto? No es nada más Por teclear menos Es decir Qué bonito Que no gastemos Tanto nuestro teclado Pero lo principal No es ahorrar teclazos Lo importante De no tener que hacer Un cast Es que Si ustedes no pueden Hacer un cast Como esto Tampoco van a poder Hacer un cast Como esto Que es un cast Erróneo Aquí yo estoy preguntando Si el objeto Es instancia de foo Entonces Hazle cast a un bar Esto no tiene ningún sentido Sin embargo Este código Compila en Java Porque cuando Hacemos un cast Lo que estamos haciendo Es decirle al compilador Tú no verifiques El tipo de esto Yo estoy seguro Que es tal cosa Hasta un lado No me lo valides Y claramente aquí Pues o sea Es como decirle Yo sé lo que estoy Haciendo compilador Y en este código Pues claramente No sé lo que estoy Haciendo Porque lo estoy Haciendo mal Sin embargo Pues este código Compila Y va a tronar Cuando lo corra Entonces va a tronar En tiempo de ejecución Y los errores De tiempo de ejecución Como todos sabemos Pues son muy caros Pueden ser muy caros Porque se cae un sistema Deja de funcionar Da todo tipo de errores Hay que corregirlos Cuanto antes Porque ya está todo corriendo Y además Es algo como propio De los sistemas De tipado dinámico O sea Es como perfectamente normal Que algo en Ruby O en Groovy O en JavaScript Truene Porque pues no había Manera de validarlo Se les olvidó hacer Unas pruebas O lo que sea Pero ¿Por qué en un sistema De tipado estático Si se supone Que una de las grandes Ventajas de usar Tipado estático Es Cachar todas La mayor cantidad De errores posibles Cacharlos En tiempo de compilación Entonces Este es un problema Que pertenece realmente Como al dominio De los lenguajes De tipado estático De dinámico Perdón Y lo estamos teniendo En tipado estático Entonces El hecho que No tengamos que hacer casts Y que podamos hacer algo así Es bastante útil ¿No? Nos ahorra muchos problemas Otro ejemplo Que traigo es Algo que le llamo Serializar Runables Esto es para dar Un ejemplo muy concreto Realmente El problema Aquí es Imagínense Que ya tenemos No sé Estamos implementando Un sistema distribuido Y entonces Tenemos como Un despachador De tareas Que las va a aventar A una serie De De procesos externos Donde tenemos Unos ejecutores De tareas Corriendo en varios servidores Para balancear la carga Y todo Y pues ¿Qué son? Pues lo que le vamos a aventar Son runables ¿No? Porque eso es lo que En Java podemos Aventarlo ya sea Un thread pool local O en un thread aparte O en otro proceso Para enviar la tarea A otro proceso Pues necesitamos Que sea Serializable Para poderla Ya sea mandar Por un método de RMI O directamente Serializarlo Con algo más directo Y mandar el objeto Para el otro lado ¿No? ¿Cómo haríamos Este método? Porque Yo quiero decir Ahí donde están Las interrogaciones Que pues necesito Un método Que es Necesito un objeto Que es de tipo Serializable Y que también sea Un runable La manera en que Hacemos esto En Java Pues es Creamos una interfaz nueva Creamos una interfaz Que se llama Mi tarea Y que extiende Las otras dos ¿Por qué hacemos esto? Pues se supone Que la programamos Contra interfaces Porque entonces Cada interfaz Es un contrato Y solamente Tiene los métodos Que nos interesa Y todo eso Sin embargo Aquí pues Como no puedo cumplir Con dos contratos Al mismo tiempo Tengo que hacer Un tercer contrato Que extienda Los otros dos Que los abarque Digamos Y la manera En que lo uso Pues ahora sí Tengo mi método Send Y le pongo El parámetro El tipo del parámetro Pues va a ser Mi tarea ¿Cuál es la bronca De eso? Pues ya O sea Esto funciona bien Entonces Dentro de mi propio sistema Lo que hago Es que las tareas Que voy a mandar A los otros procesos Pues tienen que cumplir Con la interfaz Mi tarea Y ya Pero ¿Qué pasa Cuando Digamos Seis meses después O Dicen que se fue el audio ¿Se le fue a alguien O se fue para todos? Ok ¿Qué pasa Cuando Digamos Seis meses después Un año Dos años después Alguien dice Oye Vamos a crecer Este sistema Porque tenemos Encontramos Una librería Una biblioteca De Apache Con un nombre Bien raro Como todas Las bibliotecas De Apache Que tienen nombres Bien mafufos Y tiene una clase También con un nombre Raro Que implementa Runable Y también implementa Serializable Y esas son las dos cosas Que nos interesan ¿No? Entonces la podemos usar Porque son runables Que los podemos aventar A los otros procesos Y son serializable Para que los podamos Usar en el sistema Distribuido Y entonces decimos Pues no No los podemos usar Porque nuestro método No espera esto Nuestro método Espera Mi tarea Y esta cosa No es mi tarea Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una clase De estas Que son un envoltorio Para Que esa clase nueva Implementa La interfaz Que ahora Creamos nosotros Y que internamente Pues lo único Que va a hacer Es envolver Uno de los objetos Externos Y vamos a tener Que Implementar Por ejemplo No sé El método run En este caso Pues es bien fácil ¿No? Nada más Internamente llama El run Del objeto Envuelto Pero si alguien Nos dice Oye ¿Qué crees? Es que estamos Mandando un millón De De tareas Por el Por el Por la red Y todo Y entonces Se infla mucho El objeto Cuando serializas Esto ¿Por qué? Porque estás serializando El objeto De adentro Y el de afuera También Y la verdad Es que nos podemos Ahorrar No sé Pues unos cuantos Bytes Si nada más Mandamos el objeto Interno Que es el que nos Importa ¿No? Entonces Pues eso se resuelve Relativamente fácil Que es Implementar los métodos WriteObject Y ReadObject Que seguramente Nadie ha hecho nunca O sea Es rarísimo Que alguien tenga Que implementar eso Es como un ejercicio Académico Pero en la práctica Están ahí Y se tiene esa facilidad Pero pues como nadie Lo hacemos así Seguido Al que le toque hacer eso Va a tener que abrir La documentación de Java Y leer Todo Cómo se hace E implementarlos Hacer pruebas Ver que funcione Yo creo que se va a echar Como dos días Haciendo eso Y ya perdieron dos días Nada más Porque pues Hay que Hay que Hacer esta cosa Por una limitante Del sistema de tipos Cuando lo que queríamos Expresar Es simplemente esto Lo único que nos interesa Es decir Tengo un método Donde quiero recibir Un parámetro Que sea Runable Y serializable Nuevamente Esto ya es código En Ceylon Y esto que también Aquí Se llama Un tipo Intersección Los tipos Intersección Son como la Contraparte De los tipos Unión Cuando tengo Un tipo Unión Es una lista De tipos Donde estoy diciendo Que un valor Va a tener Alguno de esos tipos Y cuando estoy Definiendo Un tipo Intersección Lo que digo Es que Me interesa Que el objeto Que va a ser De este tipo Tiene que cumplir Con todos los tipos Que estoy indicando Para que eso Tenga sentido Pues normalmente Lo que hacemos Es que los tipos Intersecciones Son una lista De interfaces Aunque si puede Contener clases Pero la cosa Es que aquí Lo que estoy diciendo Es me interesa Un objeto Que tenga Estas dos interfaces Que no tienen Nada que ver Entre ellas Pero con esto Me ahorro Por un lado Me ahorro El tener que Definir un tipo Nuevo Y por otro lado Cualquier objeto No importa De que tipo Sea Siempre y cuando Cumpla con estas Dos interfaces Se le puede pasar A este método Ajá Entonces Eso es muy útil Porque Nuevamente Ya vemos Con tipos Unión Y con tipos Intersección Pasaron Tenemos que estar Definiendo Tipos nuevos Dos Estamos acotando Los tipos De manera formal En lugar de decir Voy a devolver Un object Y Que es Estoy Definiendo Exactamente Que tipos Voy a usar Que tipos Necesito Estas son Dos de las Características Principales Del sistema De Ceylon Y de hecho Ahora si les quiero Enseñar Como incluso Otro problema Es Uno de los Más graves Y en muchos Y en muchos De los Otros Lenguajes Que es Null Null Que es ese Problema que nos Ha quitado A los programadores Que tengan más Experiencia Pues ya saben Que les ha quitado No sé Hasta vida social Porque de repente Van a salir Un viernes O un sábado Y resulta Que hay un problema En el sistema Y se cayó Y está dando Excepciones De Null La maldita Null Pointer Exception ¿Y qué hace? Pues a A debuggear Y a depurar Sus programas Y todo Null Pointer Exception Es particularmente Odiosa Porque es algo Que pasa En los sistemas De tipado Dinámico Nuevamente Es un problema Que pertenece A esos lenguajes No a un lenguaje De tipado Aquí yo tengo Donde Es un código Que provoca Null Pointer Exception De la manera Más sencilla Tengo una variable Que es nula Y pues si trato De invocar Un método Sobre este valor Que no existe Va a correr esto ¿No? Pero ¿Por qué Lo dejamos Que ocurra Hasta que va a correr? O sea Deberíamos poderlo Cachar en tiempo De compilación Esta línea En particular Es interesante Porque Dice Que esto Es un string Y se le asigna Null Si vamos a este código Todas estas clases No tienen nada Que ver entre sí Digo Todas extienden Object Pero string No tiene nada Que ver con Integer Que a su vez No tiene nada Que ver con List Que no tiene nada Que ver con este Ni tiene nada Que ver con este Y sin embargo A todas Les puedo poner Null Entonces La pregunta es ¿Cuál es el tipo De Null? Porque pues se supone Que Por ejemplo En cualquiera De estos Lenguajes De tipado Estático Lo normal Es que Si yo digo Que una cosa Es de tipo X Solamente le puedo Asignar valores De tipo X O que sean Un subtipo De X Y sin embargo Null Se lo puedo Asignar A lo que sea Entonces ¿Cuál es el tipo De Null? Pues resulta Que Null es De todos los tipos Esto es algo Que se llama En teoría De tipos O teoría De categorías Se llama Un tipo Fondo Y es algo Que existe Como en teoría Debe existir Para que Así como hay Un tipo raíz En este caso Object Tiene un tipo Fondo Este tipo Extiende Todos los tipos Que existen En el sistema Y entonces Es asignable A lo que sea Pero esto Realmente Pues en Java No está bien Definido Y el hecho Que no esté Bien definido Así de manera Formal Y todo Es un hoyo Gigantesco En el sistema En el sistema De tipos No sé Y en esa Conferencia Dijo Que Null Era su error Del billón De dólares Haciendo referencia Pues a todo el tiempo Y todo el dinero Y esfuerzo Y horas extras De gente Y todo Que se Todo lo que se ha perdido Arreglando problemas Relacionados Con Null Entonces Pues es un problema Grave Es un problema Que hay que Atacar Es un problema Que nos ha quitado Mucho Mucho tiempo A muchas personas ¿Cómo podemos Arreglar esto? Entonces Aquí si quiero Ahora enseñarles Cómo es que Nosotros Arreglamos Esto Junto con Otros problemas Lo normal Es que En cualquier Sistema De tipos Vamos a tener Una clase O un tipo Raíz Que Como somos Bien creativos Los modores Y los diseñadores De esto Siempre se llama Object ¿No? O algo Parecido A Object Y De ahí Emanan Todos los Demás Tipos ¿No? Es chistoso Se supone Que se llama Object Precisamente Porque Es programación Orientada Objetos Y un Objeto Pues no sé La clase Object Representa Un objeto Sin embargo Estamos diciendo Que cualquier Objeto Siempre puede Ser Null Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer Es Atacar Esto De frente Y decir Bueno Null También debe Tener un tipo Entonces vamos a hacer Un tipo Null Y es un tipo Que no tiene Nada que ver Con Object Es un tipo Que no va a Extender Object Pero entonces Tendríamos como Dos Tendríamos Dos tipos Raíz Y eso No es Muy recomendable Entonces Vamos a hacer Un nuevo Tipo Raíz Del cual Van a Extender Estos dos Y a ese Tipo Le vamos a Poner Anything ¿Por qué Se llama Anything? Pues porque Object Representa Algo Null Representa Nada Y anything Puede representar Cualquiera De las dos Cosas De esta Clase Object De ahí Vamos a Colgar Todo lo Demás ¿No? Vamos a Toda La jerarquía Normal Que ustedes Conocen De objetos Y todo Va a Venir Colgada De Object Como Es Lo Acostumbrado Del otro Lado Acá Con Null Vamos a Crear Un Objeto Esto va A ser Un Objeto Esto es Importante Va a Haber Un Objeto Que se Llame Null Que es De Tipo Null Ajá Esto es Muy Curioso Porque En Ceylon Tenemos Un Objeto Llamado Null Entonces Null Ni siquiera Es Una Palabra Reservada Sino Que es Simplemente Un Objeto De Este Tipo Y Simplemente Con eso Si tenemos Código Así Las Primeras Dos Líneas Pues No Compilan ¿Por qué? Pues Porque Null Es Un Objeto De Tipo Null Y Null No Tiene Nada Que ver Con String Entonces No Le puedo Asignar Null A Una Variable De Tipo String Solamente Le puedo Asignar Null A Una Variable De Tipo Null Eso No Suena Como Algo Muy Útil Ni Muy Práctico Porque Dices Bueno A veces Si necesito Un String Que pueda Ser Null Porque No Se Viene De La Base De Datos O Que Tal Que Estoy Esperando Que Algo Se Lea De Un Socket Y No Se Leyó Del Socket O Quiero Leer Un Archivo Y Resulta Que El Archivo No Existe Necesito Null Les enseñe Los tipos Unión Pues Así Como Yo Puedo Definir Que Algo Sea Un String O Un Integer Obviamente Puedo Definir Que Algo Sea Un String O Null O Cualquier Tipo O Null Una Unión Y Que Al Tenga Unión Con Null Esto Que Permite Pues Que Simplemente Puedan Hacer Esto Puedes Decir String O Null Y Entonces Le Agregas A Esa O Le Puedes Asignar Un Null Como Esto Sabemos Que Este Caso Es Muy Común Le Hicimos Aquí Nos tomamos La molestia De Hacer Algo De Azúcar Sintáctica Para Que No Tenga Que Teclar Todo Eso De Pipe Null Sino Que Simplemente Puedan Poner Una Interrogación Y Entonces Cuando Ustedes Dicen String Interrogación Eso Estás Diciendo Que Ese Valor Puede Ser De Tipo String O Puede Ser Null Osea Ese Si Acepta Null Pero Si Ustedes Nada Más Ponen String Sin La Interrogación Ese Valor No Acepta Null Y Eso Lo Podemos Validar En Tiempo De Compilación Esto Es Como Se Usa Si Ustedes Tienen Un Valor De String Interrogación Que Nosotros Le Llamamos Un Posible String O String Opcional Digamos Que Ese Método Foo Nos Devuelve Un String Opcional Pues No Lo Puedo Usar Nada Más Así En Java Si Sería Posible Porque Cualquier Cosa Puede Ser Null Siempre Pero Aquí No Aquí Como Tenemos Una Unión De Dos Tipos Primero Tenemos Que Verificar De Que Tipo Es Realmente El Valor Antes De Poder Usarlo Osea No Puedo Decir Que Imprima Es Que No Compile Osea Ni Siquiera Va A Arrojarse Una Null Pointer Exception Sino Que Simplemente El Código No Se Va A Generar Nunca En Algo Ejecutable Tenemos Que Checar Si Existe Este Operador Es Esa 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 Verificar Si Algo No Es Null Es Parecido Al Is Como Del Instance Of Y Todo Pero Es decir Está Preguntando Si Esto Existe Y Si Esto Existe Pues Acá Dentro En El Bloque Sin Tener Que Hacer Cast Ya Ahí Si Podrían Poner S. 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 O. O. Que Sea Porque Ya Sabemos Que Es Un String Ya Sabemos Que Si Existe Si Es Un Objeto Esto Así Se Bien Simple Posibilidad De Que En Un Programa Hecho En Ceylon Nunca Se Va A Arrojar Una Null Pointer Exception Porque Todos Los Posibles Lugares Donde Se Hubiera Arrojado El Compilador Los Va A Obligar A Que Chequen Que El Objeto Existe Ahora Regresando A esta Hierarquía Aquí Simplemente Con El Uso De Tipos Unión Ya Arreglamos La Bronca De Null Y Bueno Y Con Otra Cosa Que Se Laman Singletons Osea Tenemos Aquí Este Objeto Es Un Singleton Es Una Instancia De La Clase Null Pero Hay Algo Curioso Que Pasa Osea Yo No Quiero Que Nadie Se Le Vaya A Ocurrir Agregar Una Nueva Subclase De Anything Porque Entonces Me Puede Dar Broncas Aquí Tampoco Quiero Que Nadie Vaya Agregar Una Subclase Null Y Tampoco Quiero Que Nadie Vaya Agregar Un Nuevo Objeto Una Nueva Instancia De Null No Quiero Que Hagan Subtipos De Null Ni Quiero Que Hagan Instancias De Null Y Que Vengan Y Le Pongan Nombres Creativos Como Nil O Cosas Así Quiero Cerrar Esto Ahora ¿Cómo Cierro Esto En Java Osea En Java Por ejemplo Tengo Manera De De Decir Bueno Tengo Esta Clase Que Quiero Que Tenga Estas Dos Clases Y Ya Pues No No Hay Manera Tendrán Que Hacer Clases Internas Y Tendría Que Esta Clase Ser Final O Alguna Cosa Así Pero Teniendo Las Externas No Hay Manera Osea Una Clase En Java O La Haces Final Que Significa Que Nadie La Pu Extender O No La Haces Final Y Enumerados Y Esto Nos Permite Hacer Precisamente Eso Este Código Por Ejemplo Está En Ceylon Esta Es Así Tal Cual La Definición De La Clase Anything Estoy Diciendo Que Es Una Clase Abstracta Y Que Puede Tener Estas Dos Subclases Aquí Define Es Como Un Tipo Unión Donde Digo Cuáles Son Los Subtipos De Esta Clase Ajá Y Entonces El Compilador Cuando se Encuentra Algo Así Verifica Que Bueno Hay Una Clase Anything Dice Que Tiene Dos Subtipos Que Se Laman Object Y Otro Null Va A Revisar Que Haya Una Clase Object Y Que Extienda Anything Y Va A Revisar Que Exista Una Clase Null Y Que Extienda Anything Y Si Se Encuentra Cual clase Que Trate De Extender Anything Es Un Error De No La Pongo Aquí Porque Es Bastante Aburrida Es La Clase Raíz Y Ya Es Muy Similar A la Que Está En Java Pero La Clase Null Tenemos Una Clase Null Que Tiene Un Solo Objeto Null Aquí Estoy Diciendo Así Como Aquí Puse Que Que Subtipos Puede Tener Esta Clase Acá Estoy Diciendo Que Objetos O Que Instancias Puede Tener Esta Clase Eso Significa Dos Cosas Que No Puede Tener Subtipos Y Que Solamente Va A Existir Esta Instancia Y El Compilador Cuando Se Encuentra Algo Así Me Va A Revisar Pues Que Existe La Definición De Este Objeto En Cylon Tenemos Una Sintaxis Para Definir Singletons Que Es Con La Palabra Reservada Object Entonces Aquí Digo Que Este Objeto Se Lama Null Y Extienden La Clase Null Con Eso Ya Cerré La Parte De De La Jerarquía Raíz Esto De Los Tipos Algebraicos No Es Un Caso Especial Que Tengamos En El Compilador Para Resolver Eso Ni Nada Es Una Característica Del Sistema De Tipos Y Es Algo Que Ustedes Pueden Usar Cuando Definen Jerarquías De Tipos Es Algo Que Nosotros Mismos Por Ejemplo True Y False Osea Son Booleanos Pues Tenemos Una Clase Boolean Que Solamente Puede Tener Dos Instancias Que Se Laman False Esto Significa Que En Ceylon True Y False No Son Palabras Reservadas Son Objetos Todo En Ceylon Es Un Objeto No Hay Tipos Primitivos La Clase Comparison Tiene Tres Objetos Puede Ser Más Grande Más Pequeño O Igual Y Así La Usamos En Varios Lugares Entonces Con Esto De Los Tipos Algebra Ya Resolvimos La Parte De Cerrar Esta Jerarquía Osea Que Ya No Hay Nada Más Que Puede Extender Null Y Que No Hay Más Instes De Eso Más Que Esta Nos Falta Una Cosa Si Recuerden Cuando Hablamos De Null En Java Y Otros Lenguajes Que Es De Otra Manera De Afrontar Estos Problemas Pues Es Ponerles Un Nombre Y Definirlos De Manera Formal Entonces En Ceylon Definimos El Tipo Nothing El Tipo Nothing Lo Pusimos Así Porque Es Un Tipo Que No Puede Existir En La Realidad Si Está Definido Pero Como les Decía No Puede Tener Una Definición De Clase Entonces Es Un Tipo Teórico Y Tiene Una Instancia Llamada Nothing Con Minúsculas Para Que Sirve Este Tipo Porque Lo Estamos Definiendo Pues Resulta Que Cuando Nosotros Tenemos En Ceylon Tenemos Inferencia De Tipos Es 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 Pueden Definir Una Variable Sin Tener Que Decir De Que Tipo Es Sino Que Simplemente Le Pegan Una Expresión Dicen Value S Igual A No Se Algo Una Llamada Una Función Y El Compilador Infiere El Tipo De S A Partir Del Tipo De La Expresión El Cual De Tiene Que Inferir Para Poderlo Validar Entonces A veces Sobre Todo Con Generics Y Cosas Así Puede Que Haya Algunas Intersecciones Que Se Evalúan A Nothing Por Ejemplo Si Ustedes definen esto Esta Es Una Intersección Válida O sea Compila Y Todo El Compilador Les va A dar Una Advertencia Pero No Es Un Error Porque Dicen Bueno Object Se acuerdan Que Está Por Un Lado Null Está Por Otro Lado Ustedes Pueden Tener La Distancia Y Y No Tienen Que Ver Con Object Entonces La Intersección De Esto Pues Es Una Intersección Vacía Es Un Conjunto Vacío Las Intersecciones Y Uniones De Tipos Siguen Las Reglas Como De Teoría De Conjuntos Entonces La Intersección De Esto Pues Está Vacía Y Al Estar Vacía Pues Lo Que Hacemos Es Ponerle Tipo Nothing Esto Me Lleva Un Poco A Un Problema Que Tal Vez No Sea Tan Popular En Java Pero Es Un Problema Muy Grave Por Lo Mismo De Que Es Tan Raro Y Es El Problema De Los Tipos No De Notables Los Tipos No Notables Es Truculento Porque Pues Parece Que No Tiene Nada Mal Ustedes Lo Ven Bueno Tengo Una Lista De Comodín Y Luego Tengo Un Método Que Es Genérico Tiene Una T Definido Un Parámetro De Tipo Que Tiene Una Lista De T Que No Sabemos Que Es Y Recibe Un Argumento De Tipo T Que Va A Ser Algo Y Lo Que Hacemos Es Agarrar La Lista De Arriba La De Comodín Y Le Asignamos La Lista Que Nos Pasaron Como Parámetro Y Luego Le Agregamos Un Argumento Y Ya No Debería Funcionar Digo Finalmente Sabemos Que T Pues Quien Sabe Que Es Y Comodín Es La Definición De Que Es Una Lista De Que No Sabemos De Qué Es Entonces ¿Qué Pasa Cuando Compilamos Esto O Que La Respuesta Es Que No Compila La Bronca No Es Que Compile O No Compile La Bronca Es El Error Que Le Sale Cuando No Compila Ajá Es Un Error Muy Feo Para Empezar Está Gigantesco Parece Así Como De Términos Y Condiciones Es Un Mensaje De Error Muy Largo Y Está Muy Difícil De Entender Porque Está Hablando De Cosas Que Ustedes No Sabían Que Existen Por Ejemplo Aquí Dice Que Método List Punto Add Con Uno Entero Y Un Cap Uno Es Esto No Aplica Pero Pues Nosotros Estamos Llamando Un Método Add Que Nada Más Recibe Un Argumento De Tipo T De Que Está Hablando Esto Con Su Cap Uno Y Aquí Dice Que Hay Un Add Con Cap Gato Uno Que Tampoco Aplica Porque El Argumento De Tipo T No Se Puede Convertir A Cap Gato Uno Pero Que Es Cap Gato Uno Dice Aquí Que T No Se Puede Convertir A Cap Gato Uno Ya Nos Lo Dijo Dos Veces Acá Nos Dice Que Ok T Es Una Variable Tipo Si Eso Ya Lo Sabíamos Generic Extiende Object Si Está Declarado Acá Ajá Y Luego Dice Ok Aquí Curiosidad Cap Gato Uno Es Una Variable De Tipo Fresca Fresh Type Variable Esto Que Demonios Es Y Dice Que Extiende Object De La Captura De Una Interrogación Y Ahí Es Donde Ya Todo Se Quedó Así Con Cara De What Así De No Tengo Idea De Que Me Está Hablando El Compilador Y Nos Empezamos Hasta Sentir Mal Porque Dices Híjole Llevo Cinco Y Está Bien Que Estén Frustrados Porque Realmente Aquí Lo Que Está Pasando Es Que Cap Gato Uno Es Un Cap Gato Uno Cuando El Compilador De Java Se Encuentra Con Generics Y Cosas Así Sobre Todo Cuando Tienen Comodines Y Tipos Que No Están Bien Acotados Y Todo Lo Que Hace Para Ver Si Se Puede Hacer Una Conversión Tipo Al Otro Y Y En Esa Adritmética Se Encuentra Hasta Con Tipos Intersección Y Cosas Así Obviamente En Java No Hay Tipos Intersección Solamente Es Algo Temporal Que Tiene El Compilador Para Poder Hacer Cuentas De Si Algo Se Está Validando O No Son Tipos Temporales Que Crea El Compilador Pero Eso Es Un Gran Problema Porque Entonces El Compilador Está Razonando Acerca El Código Que Ustedes Mimos Escribieron Entonces Está Como Haciendo Trampa Y Normalmente No Pasa Nada O sea Si Las Validaciones Pasan Y Todo Pues Ya Su Código Compila Y Todos Contentos La Bronca Es Aquí Por Ejemplo Tronó Y No Sabemos Ni siquiera Por qué Tronó No Entendemos Bien Por qué Tronó Y El Error De Mensaje El Mensaje Error Que Nos Está Dando Pues No Le Entendemos Nada Porque Nos Está Hablando De Cosas Que No Existen En Java En El Lenguaje En La Especificación Del Lenguaje Ni Nada Esto Es Algo Interno Del Compilador Y Es Como Si Hieran Levantado La Cortina A La Mitad De Que Está Generando El Byte Code Y Pues No Entienden Nada Ni Tienen Por qué Entenderlo Pero Esto Es Algo Que Pasa Esto Lo Menciono Y Todo Porque Si Es Importante Porque En Ceylon El Compilador De Ceylon Solamente Razona Acerca De Su Código Y Las Validaciones De Tipos Que Hace Y Todo Son Siguiendo La Especificación Del Lenguaje El Lenguaje Tiene Una Especificación Formal Es Un Documento Con El Ceylon Podrían Implementar El Lenguaje Y Eso Es Importante Porque Entonces No Les Hacemos Trampa La Finalidad Del Lenguaje Aquí Es Que Tenemos Un Sistema De Tipos Que Es Bastante Poderoso Pero A la Vez Si Se Fijan Pues Es Bastante Simple O No Tiene Como Gran Complicación ¿Por qué Queremos Eso? Pues Porque Un Sistema De Tipos Muy Complicado No Lo Van A Fondo No Lo Van A Todo Y Puede Te Haces Problemas Pues Como Lo Que Les Enseñé Al Principio Que Si Aventando Excepciones O Yo Que Sé Si Tienes Un Sistema Tipos Sencillo Pero Poderoso Y Que Te Quepa Todo En La Cabeza Y Lo Entiendas Por Completo Pues Lo Y Sin Que Te Salgan Ese Tipo De Problemas Este Problema Por Ejemplo Te Puedes Pasar Un Día Entero Y Vas A Terminar Buscando Stack Overflow Y Todo Y A ver Si Encuentras La Respuesta De Que Alguien Te Diga Son Tipos No Notables Y Bueno Ese Es El Último Que Les Quería Mostrar Por Hoy En Resumen Les Enseñé Ahorita En Este Ratito Corto Les Enseñé Tipos Unión Tipos Intersección Tipos Enumerados Vimos Un Poquito Así Lo Que Es Tipado Por Flujo O La Acotación De Tipos Que Es Lo Del Que No Tenemos Que Hacer Un Cast Porque El Compilador Sabe Que Por Ejemplo Ya Que Hicieron Una Validación De Is O De Exist Adentro Del Bloque De Un If O De Cualquier Condición Van A Poder Este Ustedes Saben Y El Compilador Sabe De Qué Tipo Tiene Que Ser Eso Entonces No Tienen Que Hacer Cast El Tipo Del Valor Cambió Adentro Del Bloque Por Eso Se Lama Tipo Por Flujo Les Comenté También De Es Es Híjole Para Poderme Escribir Eso Tengo Que Pensar Primero De Qué Tipo Va A Ser El Valor Para Poder Escribir El Tipo Y Luego El Nombre De La Variable Y Luego Asignarle Algo Y Aquí Pues No Con Inferencia local Inferencia de Tipo Si Ustedes Escriben Value El Nombre De La variable Y Le Asignan Algo Y Ya El Compleador Se Encarga De Ver Qué Cosa Va A Ser Ese Tipo Y Ustedes Lo Saben Porque Sin Tener Que Teclear Demasiado Tener Que Teclear Algún Tipo Complejo Sobre Todo Cuando Es Como Mapas Y Con Generics Y Que Vienen Generics Enidados Y Cosas Así Es Parecido Como Si En Javascript Dijeran Var X Igual A Quien Sabe Cosa Con La Gran Diferencia Que Es Muy Importante Que El Valor Si Va A Tener Un Tipo Pero Fue Inferido Por El Compilador Pero Si Se Los Va A Validar Y Todo Y Bueno Lo Que Les Mencioné De Que Solamente Usamos Tipos De Notables Obviamente El Lenguaje Tiene Más Cosas Tenemos Por Ejemplo Los Generics Están Reificados Eso Significa Que Están Disponibles El Distinguir Entre Una Lista De Enteros De Una Lista De Strings Por El Tipo De La Lista Sin Tienen Que Analizar Su Contenido En Java Eso No Es Posible Porque Los Generics Se Borran En Tiempo De ejecución La varianza Que Es Un Concepto Y Medio Complicado Pero Es Que Super Tipos O Subtipos Acepta Un Parámetro De Tipo De La Cosa De Los Generics En Ceylon Se Maneja En El Sito De Declaración O sea Donde Definen Ustedes Un Tipo Que Tenga Generics Ahí Le Pueden Definir La Varianza En Java Solamente Se Hace En Donde Van A Usar Esos Tipos Los Conceptos De Cobareza Y Contravarianza Son Simples De Mayor Menor De Los Generics Ponen Interrogación Extents No sé Qué O Interrogación Super Quién Sabe Qué Y Es Una Sintaxis Horrible Y Bueno Tenemos Tuplas En Ceylon Que Es Algo Bien Padre Porque Las Tuplas Son Posibles Gracias A los Tipos Unión Y Entonces No Tenemos Como en Otros Lenguajes Que Hay Tuplas Hasta 22 Elementos O Cosas Así Porque Y Con Muchos Generics Sino Que Las Tuplas Hay Un Tipo De Tupla Que Es Genérico O sea Sirve Para Cualquier Tupla Las Tuplas Por si No Lo Saben Son Simplemente Son Colecciones Inmutables Es Una Secuencia De Elementos Donde Cada Elemento Puede Ser De Un Tipo Distinto Y El Tipo De Cada Elemento Se Sabe En Tiempo De Compilación Bueno Con Esto Llego Al Final De La Tiempo Vamos A Ver La Sección De Preguntas Entonces Me Paso Acá El Chat Y Vamos A Ver Saludos Saludos Estaría Haciendo Como Las De Generics Con Reflexión Pero Se Pone Implícito En La Firma El Método Si No Es Que También Haga Generics Si Estamos Definiendo Supongo Que Lo Estaban Mencionando Como En Cuanto A Los Tipos Unión Intersección Si Defines Tipos Concretos Y Los Tipos Unión Intersección Si Los Puedes Usar Además Adentro De Generics ¿Cómo Funciona Salon Con Respecto Al Pool Of Strings O El Objeto Salon Como Les Comenté Al Principio Es Multi Plataforma Entonces Es Un Lenguaje Que Se Se Puede Compilar En Node O Donde sea Que Corra Javascript Y También Se Compila La Máquina Virtual De Java En El caso Concreto Del Bytecode En la JVM Y Todo El Compilador Hace Optimizaciones Para Que Si Ustedes Tienen Por Ejemplo Definidos Objetos De Tipo Integer O Objetos De Tipo Float Haga Los Pueda Convertir Donde Sea Posible En Ints Y En Floats O En Doubles Perdón No usamos Int Usamos Long Y Usamos Double Entonces Un Tipo Integer Se Convierte En Long Y Un Tipo Float Se Convierte En Double Nativos De Tipo Correspondiente Objeto ¿Por qué No manejamos Primitivos Porque Eso Creemos Que debe Ser una Cosa Que es Una Optimización Que haga El Compilador Java Es muy Chistoso En cuanto A que Todo Tiene Que Ser Un Objeto No No Puedes Ni siquiera Tener Una Función Volando Como El Main Tiene Que Ser Un Método Estático Adentro De De Una Clase Muy Estrictos Con Eso Pero Por otro Lado Te dan Tipos Primitivos Y Los Tipos Primitivos Pues Es como Están Rompiendo Con la Abstracción De La Orientación A Objetos Y Te Dejan Como Que Ahí Tiraron La Pelota Y Dijeron Bueno Pues Ahí Que El Programador Se haga Bolas Y Que Optimizen Ellos Tanto Se dieron Cuenta Que Pues Ya Hasta Java 5 Fue Donde Metieron Lo Del Autoboxing Y Todo Eso Para Y Dejar Que El Compilador Sea Quien Optimice Si Aunque Tú Declares Un Integer En Java Te Lo Convierte A Un Int O Que Si Tienes Un Int Y Lo Metes A Un Arreglo Te Lo Convierte En Un Integer Y Cosas Así Entonces Por eso Es que Lo Recomendable Hace poco Dio una charla En una comunidad De Programadores De Android Y Lo Que Veo Es como Que A nadie Le gusta Mucho Así Java Entonces Con lo Que les Enseño Ahorita Por ejemplo El Echo De Que El Sistema De Tipo Sea Mucho Más Robusto Y Más Flexible Y Todo No Parece Pero O sea Como Que A lo No Le Ven El Beneficio Inmediato Pero Cuando Empiezan A Desarrollar Una Aplicación Incluso En Android Se dan Cuenta Luego Del Beneficio Que Tiene Que Beneficios Va a Tener Para Poder Usar El El Sistema De Tipos En Algo Como Android Porque Por ejemplo Algo Que Ya No Mencioné Aquí Pues En Ceylon Tenemos Funciones De Orden Superior Es decir Ustedes Pueden Definir Funciones Sueltas Que No Estén Adentro De Un Método Que No Son Método Dentro De Una Clase Y También Tenemos Referencias A Métodos Y También Tenemos Funciones Que Pueden Recibir Funciones Como Parámetros Entonces Puedes Hacer Callbacks Como Tipo En JavaScript O En Scala O sea Cosas De Programación Funcional Puedes Hacer Funciones Que Devuelvan Funciones Y Con Ese Tipo De Cosas Se Simplifica Mucho Nosotros Tenemos Bueno Por Ejemplo Que Igual Ahorita Les Consigo El URL Y Se Los Pego De Un Ejemplo De Una Aplicación Android Hecha Completamente En Ceylon Para Que Puedan Ver El Código Y Cuál Sería La Diferencia Si Estuviera Hecha Con Java Nuestra Idea No Es Precisamente Sustituir A Java No Es Que Nosotros Queremos Sustituir Java Queremos Que Mejor Para Nosotros Sin embargo Sabemos Que Hay Muchísimos Sustituir Java A partir De Ahorita Pero Obviamente Hay Millones De Líneas De Código Escritos En Java Y Pues Lo Que Hacemos Nosotros Nos Enfocamos A Que Haya Una Excelente Interoperabilidad O sea Que Desde Ceylon Puedes Invocar Código En Java Porque Hay Miles De Librerías Y Bibliotecas Y Frameworks Y Todo Escritos En Java No Queremos Reescribir Todo El Universo De Software De Java Pero Hay Que Interoperar Con Él Tenemos Buena Compatibilidad Con Los Contenedores Tenemos Incluso Como Un Comando En Ceylon Para Que Hagas Un War Tienes Como Y Bueno Una Ventaja De Usar Ceylon Por Ejemplo Para Desarrollo Web Es Que Actualmente Si Haces Una Aplicación En Java Cualquier Cosa Que Esté En La Página Que Quieres Código Dinámico Tiene Que Ser JavaScript Con Ceylon Puedes Usar El Mismo Código En Ambos Lados Osea Puedes Tener Código En Ceylon Que Se Compila Para El Backend Y Se Compila Java Y Puedes Tener Código En Ceylon Que Se Compila JavaScript Y Que Corre En El Browser Eso Te Permite Incluso Que Tengas Una Base Código Común Puede Que La Liga Al Proyecto Este De Esta Les pongo Aquí No lo hice Yo Como les comentaba Lo hizo otra persona Que se llama Leo Méndez El es quien hizo El proyecto Pero pues ahí Pueden descargarlo Y todo Tenemos Así ya Cosas más Concretas Tenemos un plugin Para Eclipse Y tenemos un plugin Para IntelliJ Si ustedes tienen IntelliJ O incluso Bueno Obvio El Android Studio Este Simplemente Entren a Donde instalan Plugins Donde dicen Que quieren Usar ahí El repositorio Escríbanle Ceylon Y les va a salir El plugin Instalen el plugin Y pueden empezar A jugar con esto Si quieren También Si quieren probar Ceylon Sin tener que Instalar Absolutamente Nada Existe este sitio Es un web Es una Es un ID En web Y con eso Pueden ustedes Simplemente Empezar a jugar Abrirlo ahorita Y poner así Print Hola Y este Y empezar a ver Cómo funciona Está muy padre Porque es una Es una También como una demo De cómo Funciona Que sea Multiplataforma Porque lo que Lo que hacen Es que el código Que teclean Ustedes Se va a un server Está en OpenShift Y ahí está Corriendo el compilador En Java Corre el compilador En el contenedor Se compila su código A JavaScript Se los regresa Y este JavaScript Ya se ejecuta En el navegador De cada quien Entonces Eso está padre Porque les permite Jugar con Con Ceylon Y empezar a ver Las sintaxis Y todo Y vienen ejemplos En esa página Y todo Para que vean Un código Cómo funciona Y las diferentes Características Y todo Sin tener que instalar Absolutamente nada Aunque es muy fácil Instalar los plugins Me preguntaban acá De la diferencia Con Java Y de Compatibilidad Si Como les decía No es la idea Sustituir Por completo A Java Pero pues Es una alternativa Más Yo sí creo Que es un Es un lenguaje Más Versátil Y más Eficiente Para escribir Código Que Java Porque tiene Más validaciones Entonces Y nos permite Hacer más cosas El sistema de tipos Simplemente Lo de tener Tipos unión E intersección Tipos unión Es algo que ya Nos están copiando En otros lenguajes Lo de La seguridad De tipos En nul Es algo que ya Nos han copiado En otros lenguajes Pero lo están haciendo De una manera muy fea Porque es como un parche Al compilador Es un caso especial Que manejan ellos Y nosotros Pues simplemente Es una consecuencia De tener tipos unión Y es una consecuencia De tener un diseño Elegante En el sistema De tipos Ceylon Como paréntesis Es un proyecto Financiado por Red Hat Tenemos excelente Integración Con Vertex Con Wildfly Con Swarm Estamos trabajando En integración Con Spring Ceylon Ya es productivo Desde hace Un par de años Ahorita estamos En la versión 1.3 Entonces Ya está listo Para producción No es algo Que estemos Así como apenas Anunciando Ni nada Es algo Que ya es productivo Hay sistemas Allá afuera Hechos en En Ceylon Son aplicaciones Propietarias A veces tenemos Clientes que no quieren Ni que Ni que digamos O quienes son O que Pero Si hay software Ya Digamos allá afuera En el mundo real Hecho en Ceylon Y que está funcionando No sé Que otras dudas tengan Ok Bueno pues Muchas gracias Ya se nos terminó El tiempo Si así es Acabamos ya A tiempo Si tienen alguna Otra Página Y Acá está mi Twitter Y el del El del Proyecto Y esperamos Que pues Le den una probada Y Nos comentan Ahí No Pueden En Twitter O en Gitter Nosotros estamos En Gitter Si quieren Ahí este También entrar La comunidad Está bastante activa Y cualquier duda Que tengan Ahí se las resolvemos Lo más pronto posible No A ver si todavía Tengo tiempo Si Ceylon es Completamente Open source Ahí en GitHub Está nuestra Todos los repositorios Del proyecto Casi todo Tienen licencia De Apache Apache Software License Versión 2 Y si Pueden ustedes Contribuir Y pueden Gracias Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Gracias!